Hola, soy Carlos Meléndez, director y co-guionista de la película Histeria. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Cuellar, productor en la película Histeria. Hola, yo soy Héctor Cotsifakis, soy actor y en esta película represento el personaje principal, que es Federico Anduaga. Soy Fernando Becerril, en esta película Histeria hago el personaje de Rafael. Hola, yo soy Sharon Sundel, hago el personaje de Sonia en la película Histeria. Hola, mi nombre es Noé Hernández y en la película Histeria interpreta el personaje de Ramiro. Histeria es una película que habla de violencia, de abuso. Habla de cómo un personaje tiene que sumarse a ese tipo de dinámicas para sobrevivir en este entorno. Te van a ver. Mira, los parecen animales. Y de justamente cómo esta violencia va transformando al individuo, lo va corrompiendo hasta sacar lo peor de él. Por gente como tú, este país es una mierda. Los personajes protagónicos están perfectamente delineados, están perfectamente escritos. No es una película comercial que quiere darle gusto a todo mundo. Es una película que se enfoca en algo específicamente y quiere decir lo que quiere decir. Siempre fuiste muy bondadoso. Donde lo que nos importa es la esencia del discurso. Estamos hablando de algo, algo que nos duele como artistas. Y eso es lo importante, creo yo, de este tipo de proyectos que no son para entretener con grandes efectos, sino para plantar una semilla en la conciencia del público. ¡Ábreme! ¡No es justo! Es cine independiente. Es gente que está tratando de levantar una historia original con sus propios medios. Hemos logrado reunir un equipo profesional de gente en la industria del cine. Un elenco de actores reconocidos de primer nivel. Hemos logrado filmar una película en contra de las adversidades como es el tiempo y en los presupuestos. Y no solo eso, logramos editarla y llegar a un corte final. Es decir, ahorita la película ya existe, pero no está terminada. Nos hace falta un último paso en la posproducción, que incluye la corrección de color, el diseño sonoro y la musicalización. Hemos puesto todo lo que tenemos. Cada uno ha puesto todo lo que tiene en sus manos. Porque es un aporte a la cultura. Y la cultura, y creo que este país, lo que más le hace falta es cultura. Es un proyecto en el que hemos trabajado mucho, muchísima gente. Y si no logramos esta última etapa de posproducción, no se va a lograr ver. Fondear es muy fácil. Da clic en la liga del proyecto de histeria. Busca la opción de fondear. Ahí puedes elegir la aportación que quieres dar. Es importante que sepas que todas las aportaciones tienen una recompensa distinta. Y la verdad están muy bien. Ahí tienes cuatro maneras de realizar tu fondeo. Vía tarjeta de crédito de débito. Puedes realizar una transferencia interbancaria. Pagar en efectivo en el OXXO. O vía PayPal. Es importante que sepan que todas las aportaciones están aseguradas. Fondeador es un candado que se encarga de reembolsar todo el dinero en caso de que nuestra meta no sea cumplida. Yo los invito a fondear esta película porque es una historia que estamos sufriendo todos los mexicanos. Cómo el abuso que soportamos día a día se va acumulando y nos va corrompiendo como individuos. La película plantea una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? Bueno, si ustedes piensan que hacer cine de arte es importante, fonden. Participen en esta película. Pues es muy importante fondear este proyecto porque si no, no vamos a poder terminar la película. Ya falta poquitito. Necesitamos el último empujón. Por favor, apóyennos. No les pedimos mucho, lo que puedan participar. Hay muchísimas recompensas y yo les aseguro que se van a sentir muy bien cuando ya la vean en pantalla y digan Ah, yo apoyé para que este proyecto surgiera. Si no puedes cooperar, no importa, difúndelo. Con eso nos ayudas también. Gracias. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y que se mantengan al tanto de la película. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Ojalá tengan el valor de estar con nosotros y se los agradecemos mucho. Muchas, muchas gracias. Nos estamos esperando. Gracias. Pues échenos la mano, ¿no?